Silla de ducha Drive Medical de serie Premium con respaldo y brazos. Banco de baño. Diseñado para adaptarse a casi cualquier estilo de bañera, nuestro banco de bañera para baño es excepcionalmente fácil de instalar sin herramientas. Construcción de calidad. Los mejores accesorios de ducha para discapacitados para la vida diaria, nuestra silla de bañera para personas mayores, discapacitadas y lesionadas está hecha de plástico duradero. No utilices un limpiador abrasivo. Ajustable. Diseñado para adaptarse a tus necesidades únicas, nuestro taburete ajustable tiene patas que se pueden ajustar en incrementos de 0.5 pulgadas. Seguro y resistente a los arañazos. Nuestro asiento de baño para bañeras y duchas viene equipado con puntas de succión en las piernas, proporcionando estabilidad y agujeros de drenaje que reducen el deslizamiento. Dimensiones. Ancho. 21.75 pulgadas. Altura. 16 a 20.5 pulgadas. Capacidad de peso. 350 libras. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Indispensable. Después de mi parálisis facial y mi ataque de corazón no podía estar parada mucho tiempo y esto fue una bendición tengo un sobrino que se rompió un brazo y una pierna y esta silla fue nuestra salvación pues el pesa casi 200 libras y la recomiendo.